Le contamos que hace unos días Julio César Chávez parecía estar preocupado porque Rafa Maaya no ha regresado a las charlas de rehabilitación después de que salió del centro, donde estuvo ingresado durante meses y parece que él pues temía, Julio César, que Rafa tuviera una recaída. Miren, esperamos que no, sin embargo parece que Rafa pues está muy bien y eso nos da mucho gusto porque su amigo Roberto Tapia hace apenas unas horas publicó un anuncio de un evento de ellos dos juntos, Roberto Tapia en concierto y Rafa Maaya en convivio, los compadres, así se va a llamar y nos alegramos de que se de alguna manera retome su vida y su carrera y que les vaya muy bien a los dos, está bien la preocupación de Julio César Chávez pues porque quiere ver bien a Rafa pero sabemos que en su momento estuvo también muy preocupado su amigo y que lo va a cobijar y lo va a cuidar. Sí, Roberto siempre ha estado ahí para apoyar.